¡Oh! ¡Agua! ¡Agua, tante Lily! ¡Agua, tante Lily! Seguro que él es mi alma, prometo que él no da la niña, que para siempre me pasa que garaje un sol y quiente humo. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! ¡Gracias!